Hola voluntarios, voluntarios, una cosita, tenemos el podcast de esta semana muy interesante, es sobre cómo es el perfil del voluntario, así que el que lo quiera saber, mirad aquí abajo, que tenéis ahí las indicaciones Spotify, iVoox, iTunes, por la misma web, escuchadlo que está muy interesante y así el que tenga dudas de ¿podré hacer algo o no podría hacer algo? Os encantará. Me ha costado un montón grabarlo porque casi no llego a la comunión de mi sobrino, así que bueno chicos, ¡os dejo!